Siempre lo hacemos, para el Día del Niño se hacen allá en el Paseo Parque, acá es la primera vez que se hace, así que para nosotros es una experiencia nueva, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Muchos años en el vehículo, llevando a los niños o en su vida en particular? Sí, sí, prácticamente toda mi vida en el campo, se puede decir, y de acá que estoy en el Cencerro hace siete años, y soy el que maneja la volanta en estos momentos como caballo. Para los chicos es una experiencia, se los ve felices. Sí, sí, se entusiasman todos, están muy contentos. Mucho cuidado tiene que tener en relación a los animales, al cuidado de la volanta, digo, mantenerla, ¿no? Claro, mantenerla, lo que pasa es que son caballos que hay que educarlos para estas cosas, son caballos mansos, pero no, son animales, pero dentro de todo son caballos que están preparados para esto. Quizás el atractivo es el caballo para los chicos, ¿no? Claro, eso es lo más para ellos, el caballo y el carruaje, que es lo más, lo más, que se sienten. ¿Cuántos años tiene esta volanta? No sabría decir la edad que tiene, pero son más de 100 años, no sé qué año habrá sido fabricada, pero son muchos años los que tiene esto. Y en un día muy especial, a través de esta volanta, bueno, conservando las tradiciones y defendiéndola. Sí, sí, la verdad que sí, con esta volanta viajamos también casi todos los años a Guadalupe, a Santa Fe, vamos y volvemos siempre, así que ya es tradicional para el cencerro el carruaje este. En el Día de la Bandera, bueno, ¿qué emoción le trae a este día tan especial para todos? Sí, para todos nosotros, en lo que hacemos nosotros, en la tradición y todo esto, supuestamente es algo muy especial. Pero estamos contentos, estamos contentos por ver a toda la gente que ha venido hoy, es una experiencia nueva para nosotros, porque es la primera vez que se realiza. Pero bueno, veremos lo que pasa.